Hola, buenos días muchachas, muchachos, amigas, amigos, ¿cómo están? Buenos días, feliz jueves. Por la mañana, aquí son las 9 de la mañana y estoy haciéndoles un videíto. Aquí por la mañana se me antojó, ¿qué creen? Se me antojó algo sencillo para hacer un desayuno, para almorzar. Tenía hambre y se me antojó hacer un desayuno sencillito que es un chilaquile de tortilla con huevito, cebolla y zanahoria. Y un chile jalapeño. Y de tomar, pues me hice un, ay disculpen, el jarrito todo mordido. Se me quebran cuando los estoy lavando, ¿cómo ven? Este para tomar por la mañana un tecito caliente de canela con jengibre. Eso es lo que estoy tomando ahora en día por el frío y me está sirviendo. ¿Saben por qué, amigas? Me lo estoy tomando y me está sirviendo. Yo noto que me está sirviendo ese té. Me está sirviendo para lo de la inflamación. Yo sentí el estómago demasiadamente inflado, como inflamado. Y creo que el jengibre con canela me está ayudando demasiado. Siento muy diferente el estómago, como más chico, como más desinflamado, más cómodo mi ropa. Siento la ropa más cómoda, como más, este, más, me pongo cualquier ropa y me siento mejor. Así es de que, con eso les digo todo. Así es de que ya tengo como dos semanas tomándome el jengibre con canela por la mañana y por la noche. Ya sea en ayunas para dormir también, mi jarrito de canela con jengibre o ya sea con comida. Pero siempre me la estoy tomando. Así que espero que a alguien de ustedes, si les gusta la canela con jengibre, se la tomen. Es muy beneficiaria para muchas cosas. Así es de que para los resfriados, siento que también para los resfriados, porque yo tenía resfriado, tenía la garganta como que me dolía, como que la sentí irritada. Y con esto se me compuso. Y así es de que ahorita, pues, estoy tomando seguido eso por las mañanas y por las noches. Y pues ahorita quise acompañarla, dije, me voy a hacer un café con leche, con crema o me voy a hacer un té normal, naturalito. Pero no, pensé hacerme otra vez el jengibre con canela. Ella tenía anoche listo el jengibre con canela en una cafetera que se pone sobre la estufa y se coce ahí el té. Y ahorita solamente lo eché al jarro y lo calenté y pues me lo voy a tomar. Y pensé tomármelo con este desayuno que les estoy platicando, que lo hice ahorita sencillamente. Ojalá que a ustedes se les antoje algún día hacerlo, es bien sencillo. Recordé mis tiempos de antes, amigas, cuando yo estaba en mi casa, que todavía estaba una niña. Era una niña chiquita todavía, como de unos cinco o seis años. Me acuerdo que mi mamá o mis abuelitas siempre lo cocinaban sencillamente. Como ustedes saben, más antes en el rancho no había casi comida, no había mucho para comer. Entonces ellos procuraban hacer lo que pudieran tener, preparaban, comían. Eipa, comían, preparaban y comían y pues a mí me encantó esa comida sencilla que ellos preparaban de pronto, así como por las mañanas para un desayuno. Entonces recordé eso, dije voy a prepararme un chilaquili con huevito, con chile jalapeño, cebollita y zanahoria. Y por eso me recordó y quise hacerlo hoy para desayunar. Y aquí les dejo un rico chilaquili. Espero les guste y un día lo prueben y lo hagan en su casa. Está muy rico. Y pues qué les puedo decir, amigas, amigos, espero y estén desayunando y provechito a todos ustedes donde se encuentre cada uno de ustedes. Les mando un abrazo fuerte. Que Dios me los bendiga, feliz jueves y pues ya viene el día del pavo, que le dicen el día del conche. Espero y se la pasen re bonito su día y que se la pasen con su comida en su mesa bendecida. Y que todos estén en familia, que todos estén bien. Que Dios les mande muchas bendiciones siempre y que tengan diariamente su mesa servida todos los días. Que no les falte un plato de comida, que siempre estén bien. Y pues muchas felicidades a todos los que tengan salud, que tengan un techo donde vivir, que tengan comida diaria, salud es lo principal. Y pues muchas bendiciones a todos, feliz jueves para todos ustedes, les quiero mucho y bye bye. Si les gustan mis videos sencillos, pues denles un like y suscríbanse. Gracias por verme. Saludos de parte de su amiga Leti Vlogs y gracias por estar aquí. Bye bye.